La única forma de que nuestra sociedad pueda sobrevivir es si cada uno de vosotros ocupáis el lugar que os corresponde. ¿Estás nerviosa? No. Estoy muerta de miedo. Eres una divergente. Los divergentes son una amenaza para el sistema. ¿Quiere matarme? No lo permitiré. ¡Triss, ayúdame! ¡Mamá! No puedo dejar que nadie más muera por mí. Es hora de contraatacar. Tú eres la clave, Triss. Sin presión. ¿Preparado? Es la hora. No podemos salir ahí fuera. Tenemos que hacerlo. No hay vuelta atrás. Triss, es un placer conocerte por fin. Has salvado una ciudad. Ayúdame a salvar el mundo. ¡Qué saludo! ¡Esto estuvo! ¡Vadá!